Y arranca señores y señores, allá atrás lo vemos, viene Tadej Pogacar, que locura, que arranque, Dios mío, como se paran esa bicicleta, parece que no fueran bicicleta sino en moto, en tren y arranca Tadej Pogacar, agarró a los fugados, en rimas se le pega su rueda, es el único que responde, Santiago Huitrago trata de cerrar el hueco para su líder Mikel Landa, pero no pueden, adelante va con todo, el monstruo, la bestia, el que no tiene rival, pero su rueda lleva a en rimas, que es el único que ha podido responder a ese ataque, mejor dicho, devorador, de Tadej Pogacar, una locura este ciclista, se van los dos a falta de 12.3 kilómetros para la meta, el corredor del UAE, Tadej Pogacar, que locura este tipo, mejor dicho, no cree nadie, va con toda en rimas trabajando, se pone al frente el corredor del Movistar, en rimas, el único que pudo responder al ataque, inclusive, van a darle cacería, al último de la fuga, a Pavel Sivakov, así es señor, usted para donde iba, para donde cree que iba, si aquí viene Tadej Pogacar, y en rimas respondiendo, y allá atrás vienen con toda, tratando de cerrar el hueco, pero no pueden, 12 kilómetros para la meta, en rimas pasa a dar relevos, así es, intenta el corredor del INEOS, pero imposible llegarle a la rueda de esos dos que van allá adelante, van endemoniado totalmente, uy dios mío, se paran pedales, Pavel Sivakov, pero no, ya está listo, mire cómo hace Santiago de Trago, vamos, 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 que ahí los vemos, ahí van, pero nada, van en un repechito, ahí subiendo, se paran en pedales, pero van con toda, agarran la bajada, listo, 5.7 kilómetros para la meta, van con todo, no creen en nadie, ahí lo podemos observar, la distancia que llevan estos corredores, pero quién persigue, pero quién persigue, ese que va persiguiendo, es bueno, vemos que va abriendo una brecha ahí, a los demás favoritos, ese es Mateo, uy dios mío, cómo apareció Mateo Mojoris, qué barbaridad, si adelante va el número uno, aquí persiguiéndolos, también va otro número uno, atención, pero otro número uno, en la bajada, Mateo Mojoris, mejor dicho, como ese, no hay, y ahí se forma el tridente, Tadej Pogacar, Henry Maas, y Mateo Mojoris, a falta de 3,1 kilómetros para la meta, se está poniendo interesante la carrera, 3 kilómetros, la pancarta de los 3 kilómetros, y ahí va el grupo que le va a llegar, les van a llegar, ahí podemos observar que ya se van a unir las fuerzas, uy, qué curva esa, dios mío, que curva, uy, dios mío, se ha ido al piso, Carlos Rodríguez, en esa curva peligrosa, se fue al piso, uy, y ha quedado sembrado, claro, tenía todos los cambios ahí metido, ahora tiene que sacar, sacar, para poder arrancar nuevamente, uff, está luchando Carlos Rodríguez contra todo, esa fue tremenda caída, se fue ahí en esa curva, curva peligrosa, peligrosa, Carlos Rodríguez con todo, tratando de recuperar, allá adelante van, allá adelante van, sí, allá lo podemos ver, será que va a llegar Carlos Rodríguez, no se sabe, 2.5 kilómetros para la meta, uy, qué caída esa, dios mío, ahí puede perder toda opción, como no habrá el ojo, Carlos Rodríguez puede perder, viene un repecho fuerte, así es, ahí ya Mateo Mojores no tiene nada que hacer, bueno, en la subida pasada vimos trabajando al colombiano Santiago Buitrago, ahí que dio todo para su líder Mikel Landa, para que ese espacio entre Tadej Pogacar y Henry Más no fuera demasiado, pancarta de los dos kilómetros, y en la bajada vimos que trabajó Mateo Mojores, y dio resultado, porque ahí va Mikel Landa, atención, Mikel Landa ya va a conectar, y ahí vemos un corredor del Guanti, del Guanti que quiere entrar a la fiesta, así es, entonces van Henry Más en punta, Tadej Pogacar, Mikel Landa, y el otro corredor es, ya se los tengo por acá, el otro corredor es Andreas Krohn, ahí lo vemos con el 101, Andreas Krohn, se une también a la fiesta, y quiere entrar el del Guanti, atención que el del Guanti quiere entrar Lorenzo Rota, ahí lo vemos, Mikel Landa, Henry Más, Tadej Pogacar, y Andreas Krohn, ahí van, el cuarteto de punta, y ahí aparece el del Guanti, Lorenzo Rota, que quiere unirse a la fiesta, obviamente Santiago Buitrago no va en ese grupo, porque como dijimos, trabajó fuertemente para cerrar el hueco, para que Mikel Landa no perdiera más, más tiempo, más metraje, con Henry Más y Tadej Pogacar. 1500 para la meta, ojo, ojo, que se va quedando Mikel Landa, ojo Mikel Landa, ojo Mikel Landa, dale con toda papá, no te puedes quedar, que viene la fiesta más adelante, en esa última subida, uy, pancarta del último kilómetro, aunque en pantalla dice 1,2, 1,1, pero ahí estaba la pancarta del último kilómetro, así es, nos vamos ya para las emociones, para la máxima emoción, quién ganará la etapa, quién ganará la etapa, uy, qué paso estrecho, qué curva, ahí se viene la subida, vamos a ver, quién es el primero que ataca, se vienen las emociones, candente. Henry Más ataca con todo, ataca Henry Más, se paran pedales, Henry Más le da duro, le da con todo, Tadej Pogacar ahí, también atacando, parándose en pedales, en su bicicleta con todo, no quiere dejar que se le vaya Henry Más, el corredor del Movistar, no quiere sorpresas el campeón, no quiere sorpresas el extraterrestre, no quiere sorpresa el doping en bicicleta, ojo, ojo, no es que se dope, sino que este tipo, mejor dicho, qué más calificativo le damos a Tadej Pogacar, qué más, monstruo, qué más, es de otro planeta, qué más, no tiene rival, Dios mío, es que nos quedamos, ahí viene con todo, codo a codo, la lucha ante el corredor del Movistar y el del UAE, vienen por la línea de meta, por la victoria, atrás vemos a los demás corredores, vemos a quién, vemos a quién, por ahí vemos a Lorenzo Rota, que viene también, ¿a quién más? Uy, quién es ese, no alcanzo a ver si es Mikel Landa o Andreas Krohn, ojo con Mikel Landa, ah, no, a ese es Mikel Landa, ahí va Mikel Landa, atención, se toman un descanso, se van cuidando Henry Más, se va cuidando ahí, con Tadej Pogacar, y arrancan nuevamente, Henry Más le da con todo, responde, Tadej Pogacar, atrás se quedan los otros dos, vienen dándole duro, vienen dándose duro los dos, toma la delantera, Tadej Pogacar, atención, que va a ganar Tadej Pogacar, o Henry Más, ahí viene y viene y viene, bueno, creo que va a ser para Tadej Pogacar, le da con todo, mira hacia atrás levemente, sí señores, abre una brechita, ya no hay nada que hacer, iba a pasar por la meta, Tadej Pogacar, Henry Más, uy, se metió en el guanti, le va a quitar la bonificación a Mikel Landa, que va a ser cuarto Mikel Landa, se dejó quitar, Dios mío, por favor, vamos a verla más claramente, aquí está, vamos a desaparecer un momento, así ha quedado la clasificación de la etapa, Tadej Pogacar, ganador de la etapa cuatro, de la vuelta, de la vuelta que, de la vuelta que, Andalucía, Ruta del Sol, Tadej Pogacar, cuatro horas, un minuto, once segundos, segundo lugar para el corredor del Movistar, Henry Más, a tres segundos, tercer lugar, sorpresa, Lorenzo Rota, le quitó el tercer puesto a Mikel Landa, Lorenzo Rota a nueve segundos, Mikel Landa cuarto a doce segundos, uy, increíble, volvió Santiago Buitrago, él se había quedado porque había trabajado para Mikel Landa, uy, pero cerró muy bien, se metió quinto a veintiún segundos, sexto lugar para Nicolás Schultz, veintiún segundos, séptimo lugar para Tao Gajinhar, a veintiún segundos también, octavo para Andreas Krohn, uy, se quedó un poco Andreas Krohn, iba y metió en la pelea, pero se quedó un poco, control de octavo, veinticuatro segundos, noveno para Damiano Carruzzo, a treinta y tres segundos, y cerrando el top ten, uy, increíble también, digamos que alcanzó a recuperarse, ojo, el corredor del Ineos, Carlos Rodríguez, perdió solamente treinta y tres segundos, digamos que le fue bien, le fue súper bien a este corredor, después de esa caída en esa curva, Dios mío, casi pierde toda opción, bueno, y acá tenemos, así es, vamos a darle la clasificación, vamos a aparecer un rato, ahí está, ahí estoy, un rato, disculpen un segundito, bueno, aquí tenemos la clasificación general, así es como va la Vuelta Andalucía, Ruta del Sol, aquí vamos, Tadej Pogacar, indiscutiblemente, no tiene rival este corredor, primer lugar para Tadej Pogacar, segundo lugar, uy, mire, se metió segundo lugar para Miquel Landa, a un minuto catorce segundos, uy, Dios mío, viendo la situación como está, un minuto catorce, demasiado tiempo, para rebajárselo a Pogacar, Dios mío, excepto que Pogacar tenga una avería mecánica, una caída, en fin, o, o, o una, o, 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 este, mal, le dé la pájara, que sé yo, y esté mal, así nada más, pero así de buenas a primera, no creo que le rebajen ese tiempo, ¿ustedes qué opinan? No creo que le rebajen ese tiempo a Tadej Pogacar, así que ya lo podemos dar como ganador, ojo, puede haber avería mecánicas, caídas, o que le dé una pájara, en fin, ajá, todo puede pasar, el ciclismo. Mikel Landa, uno catorce, tercero para Santiago Buitrago, ojo, el colombiano que estaba segundo, ahora pasa a ser tercero, pero está ahí metido en el podio, Dios mío, qué barbaridad, el Barián Víctorio tiene dos en el podio, a uno diecinueve, uy, las diferencias son pocas, entre el primero, el segundo, y el tercero, hasta el cuarto, ojo, Carlos Rodríguez, cuarto, ojo, no ha perdido mucho, pudo haber perdido el puesto, por esa caída con Henry Mas, Henry Mas que está quinto, a un minuto cincuenta y cuatro, así es, creo que las diferencias son menos de un minuto, ahí entre el segundo, el tercero, el cuarto, mejor dicho, eso está como para alquilar Balcón. Sexto lugar para Theo Gaginhar, que ya la tiene un poco más difícil, ya este tío tiene dos minutos y cuarenta y tres, claro, está a dos minutos y cuarenta y tres, del primero que está de Pogacar. Séptimo lugar para Damiano Caruso, uy, también del Barián, Barián está andando fuerte, a tres minutos, octavo Lorenzo Rota, que va subiendo posiciones, imagínense, ahí, y además agarró bonificación, a tres minutos veintitrés, Andreas Krohn, a tres cuarenta y cinco, Pavel Sivakot, a tres cincuenta y seis, aquí vemos a Yang Hai, uy, también del Barián Victorius, a tres cincuenta y ocho, bueno, ya esto, ya hasta el top ten, está Pavel Sivakot, acá, atención, Ecuador, nada, doce, en la casilla doce, para Jonathan Narváez, creo que es Ecuador, ¿no? Sí, ahí es Ecuador, también Jefferson Cepeda, está por acá en la posición quince del Caja Rural, así es, bueno, esta es la clasificación, de la general, de la vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, ¿ustedes qué opinan? no, pero, espérense un momento, vamos a aparecer nosotros aquí, y vamos a darle más, una imagen más colorida, una imagen más colorida, para cerrar ya, eso, vamos a poner por acá, ahí está, eso, tremenda imagen esa, Dios mío, ese mano a mano, entre el Movistar, y el UAE, en Remas, bueno, ¿qué podemos analizar aquí? podemos analizar que, este señor, Tadej Pogacar, indiscutiblemente, no tiene rival, no, no, papá, eso, no sé, esperemos a ver, que se recupere, Egan Bernal, para ver, o que aparezca, Jonathan Vinegar, o el otro esloveno, primo Roglic, a ver, qué es lo que pasa, y en Remas, está un escalón por debajo, de Tadej Pogacar, pero que Miquel Landa, está dos escalones por debajo, de Tadej Pogacar, y un escalón por debajo, de Henry Mas, y digamos que, yo creo que Santiago Buitrago, está un pelín por encima, de Miquel Landa, así es, así que para futuro, Santiago Buitrago, digamos que, puede ser, el líder del Varian Victorios, así es, lo que es que no sé, si Miquel Landa, vaya a aceptar, y vaya a trabajar, para Santiago Buitrago, ustedes saben, el ego, ajá, en fin, no lo sabemos, ustedes qué opinan, bueno, el ganador de la cuarta etapa, ahí está, Tadej Pogacar, no sabemos si va a ser campeón, tiene que terminar, pero eso es lo que se ve, y no sabemos si Henry Mas, vaya a recuperar más posiciones, el segundo puesto, todavía no está dicho, ni el tercer puesto, tampoco está dicho, así que esperemos a ver, qué pasa en este final, en esta final de la vuelta, Andalucía, Ruta del Sol, bye bye, 2A, LAR, 2A, 1,